Bien, muy buenos días, o tardes para los que vean este programa en la tarde. Hablan con Rosendo Zambrano, de arquitecto de profesión, instructor en materia de estructura vegetada, y me han invitado hoy desde las tiendas de Home Center para participar en la gran feria. ¿Qué hacen todos los años? Entonces, seguiré trabajando el tema de jardinería. Comencemos por el tema del diseño. Entonces, cuando nosotros trabajamos el tema de jardinería, a veces las personas tienen la tendencia a pensar que esto es un tema muy fácil, muy sencillo de trabajar, pero tiene algunas técnicas importantes en las cuales tenemos que manejar, y uno de los temas es el diseño. Entonces, el diseño es muy importante porque hay que quemar las etapas en el documento, quemar las etapas en el papel. De esa manera, allí se corrigen fallas, se mira el terreno, se trabaja la terraza con sus respectivas medidas, de manera que no dejemos nada al azar ni a la suerte, sino que todo lo tengamos absolutamente planeado. Entonces, este es un ejercicio SENA que hemos manejado para unas competencias que se llaman Work Skills. En las competencias, entonces, se hace exactamente el diseño que los muchachos deben trabajar en dos días. En dos días deben armar este jardín. Entonces, esto es para una competencia, pero sirve como una muestra de diseño en lo que queremos trabajar con ustedes el día de hoy. Entonces, acá tenemos seis plazas de trabajo, o sea, seis parquecitos igual al que vimos anteriormente y esa es la disposición de los equipos de competencia. Entonces, fíjense que todo está absolutamente planeado y diseñado. Asimismo, lo haremos para nuestras terrazas en casa o en la edificación, de acuerdo al grado, digamos, de complejidad que vayamos a manejar en el jardín que vamos a instalar en terraza o en cubierta inclinada, no importa cuál sea el sistema. Esto es para trabajar lo que llamamos cubiertas ajardinadas, unas transitables y otras no transitables. Entonces, cuando hablamos de las no transitables, simplemente las dejamos allá en el techo y las aves se encargan de traer las semillas, la naturaleza se encarga de trabajar las plantas y adaptarse a ese sistema de terraza. Y cuando hablamos de transitables, tenemos que trabajar un mantenimiento por parte de una persona técnicamente preparada. Ya tenemos, digamos, una muestra de la mano de obra que prepara el SENA y otras academias, ¿no? O sea, no solamente el SENA. Hoy, por hoy, hay academias, los países como Argentina, como otros países, tienen estas academias muy preparadas para el tema de jardinería y paisajismo. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una terraza en Bogotá, calle 93, son zonas exclusivas, estrato 6, donde tenemos plantas totalmente adaptadas para procesos de cobertura sin necesidad de un mayor mantenimiento y entonces podemos hacer de nuestra terraza un espacio para divertirnos, para el goce y deleite de las personas en la terraza de su edificación. Entonces, como pueden ver, acá tenemos una terraza absolutamente transitable donde compartimos con la naturaleza y además la terraza nos sirve para mantener la temperatura en la edificación. Entonces, hay edificios que en su cubierta le colocan gravillas y rocas para evitar que el sol varíe demasiado la temperatura de los penthouse o de los pisos últimos. En este caso, lo hacemos a través de la vegetación y de plantas. Entonces, aquí miramos, estas personas dijeron, no, nosotros no queremos nada de colores, queremos grama. Y entonces, vamos a, cuando vayamos a la terraza, simplemente pasamos por sistemas de grama, entonces, se trabajó un tema de grama en la terraza. Entonces, ahora entramos a esos juguetes, a esas cerradas que uno debe tener y que las encontramos fácilmente en nuestras tiendas de home center. Entonces, allí otras tiendas también tienen, pero, digamos que para nuestro efecto el día de hoy, tenemos las tiendas home center en este programa. Entonces, allí encontramos una enorme variedad de herramientas manuales que podemos trabajar para nuestro hobby, para esas personas que quieren tener un encuentro con la naturaleza, con la parte verde, con la parte de oxígeno. Y entonces, esto distrae tremendamente, esto nos pone hoy por hoy en otra dinámica, cuando tenemos un jardín y podemos interactuar con estos temas, estas herramientas muy manuales que encontramos en nuestras tiendas. Entonces, acá tenemos ya herramientas y tenemos nuestra protección personal. Entonces, aquí tenemos un chaleco donde cargamos cantidad de cosas, de herramientas, de cosas. Tenemos nuestros guantes, nuestras botas, nuestros temas de desinfección. Hoy por hoy, por la pandemia mundial, debemos protegernos absolutamente. Y entonces, también encontramos todos estos elementos que podemos tener en el hogar, en el caso que nos dediquemos a la parte de hogar. Ya luego miramos cómo sería técnicamente montar una cubierta, una terraza ajardinada. Entonces, aquí miramos ese procedimiento. Acá vemos que hay personitas que no les gusta tener el contacto directo con el suelo. Y pues, digamos que aparece un insecto, que aparece, no sé, una babosa. Y entonces, eso nos causa, digamos, alguna sensación desagradable. Entonces, nos protegemos con nuestros guantes, nuestro sistema de limpieza para poder hacer nuestro trabajo. Bueno, acá entramos a otras herramientas ya mucho más técnicas. Entonces, aquí entramos a lo que es un pH-metro. Cuando entramos a manejar nuestro tema de pH-metro, sabemos que el suelo debe tener una acidez especial. Esas acideces van trabajadas de acuerdo a la planta que debemos trabajar. Por ejemplo, en Colombia los suelos son ácidos. Entonces, por eso tenemos la maravilla del café, la maravilla del cacao. ¿Por qué? Porque son plantas, digamos, que pueden trabajar esos suelos ácidos. Si vamos a Bolivia, por ejemplo, entonces Bolivia trabaja suelos salinos, entonces allá aparece la quinoa, el amaranto y otras plantas, digamos, eso para ponerles un ejemplo de por qué trabajamos el pH-metro para mirar la acidez del suelo. Entonces, trabajamos pH-metro, trabajamos con actividad eléctrica, la conductividad eléctrica nos da esa cantidad de sales que puede tener el suelo para hacer nuestro cultivo. Entonces, aquí entramos ya a manejar unos temas absolutamente técnicos de proceso y entonces, pues estas son nuestras herramientas que debemos tener allí. Acá tenemos esas pequeñas dosificadores y elementos que necesitamos para dosificación de sustratos que tenemos también para el manejo del riego, del fertiriego, de todas estas cosas. Entonces, aprenderemos también que un balde puede tener 10 litros y que podemos trabajar todo nuestro sistema en volúmenes y podemos trabajar nuestro sistema por pesos, pero en nuestro caso del manejo lo haríamos a través de volumen. Entonces, manejamos volumen de agua, manejamos volumen de sustratos, manejamos esa cantidad de variantes y entonces nos vamos a una aritmética simple de manejar los volúmenes, en nuestro caso lo manejaremos por litros y entonces por litros es mucho más fácil manejar todo el sistema. Entonces, vamos a trabajar ahora lo que serían nuestros contenedores. Entonces, nuestros contenedores de plantas vienen por cantidad de litros de sustrato que pueden contener allí. Entonces, aquí viene desde, hablamos de nueve centímetros, pasamos a un litro, 1.5 litros y entonces manejamos toda esta serie de recipientes que también, lógicamente, los encontramos en nuestras tiendas de home center como lo estamos hablando el día de hoy. Entonces, aquí tenemos nuestra línea de contenedores y de acuerdo a la, si es una planta, si es una planta, un plantín o si es una plántula. Entonces, una plántula seguramente necesitaría uno de nueve centímetros, un plantín iría de un hasta dos litros y de dos juntos cinco litros hasta cinco litros ya tenemos plantas adultas que las podemos ver con toda la majestuosidad y la belleza que nos da la naturaleza en nuestro sistema de plantas. Entonces, acá tenemos unos un poco más, digamos, técnicos y entonces estos ya los manejamos a nivel de laboratorio. Entonces, estos de nivel de laboratorio ya los manejamos cuando necesitamos dosificar nuestros fertilizantes, entonces, ya lo trabajamos, digamos, de este estilo de laboratorio. Entonces, esto lo hacemos cuando tenemos sistemas de germinación o sistemas de propagación, entonces, ya digamos que se vuelve un poco más técnico el método del trabajo en nuestras plantas, en nuestras plántulas, en dosificaciones de fertirriego, de riego o en el sistema de sustratos que es lo que realmente va a soportar la planta. Muy bien, acá tenemos, digamos, otros sistemas sistemas de medida, entonces, cuando trabajamos arenas, cuando trabajamos fosfatos, cuando trabajamos ya, digamos, unas dosificaciones de materiales, lo hacemos a través de sistemas de peso. Entonces, aquí utilizamos nuestras grameras, utilizamos un dinamómetro, digamos, que nos funciona para ese peso y que es necesario tener en nuestros laboratorios cuando vamos a trabajar. Entonces, nosotros le llamamos laboratorio a un sitio adecuado de esos sistemas que necesitamos manejar. Muy bien, acá tengo algunas herramientas inclusive que pueden fabricar manualmente para cuando ustedes compran sus mangueras, cuando compran sus válvulas y entonces, digamos que no tienen tiempo o que se demoran unos días para ir por un juego de abrazadas, todo lo pueden hacer a través de un sistema de alambre para ajustar el sistema y podemos tener el riego. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el éxito de nuestras terrazas, de nuestros jardines es el sistema de riego. O sea, uno puede hacer un gran montaje, pero si no adelanta todo el tema de riego, pues tenemos una frustración enorme en esos temas de riego, entonces lo hacemos tanto manualmente como técnicamente, pero si van a nuestras tiendas o especializadas de jardinería encuentran esto. Entonces, aquí tenemos un sacavocado que nos permite abrir el orificio exacto donde vamos a colocar nuestro gotero, ¿cierto? ¿Y por qué les hablo del sistema de riego por goteo? Porque es que el sistema de riego por goteo, les contaré una breve historia, ha sido desarrollado en Israel y es el sistema más eficiente que hay en cuanto al ahorro del agua. ¿Por qué? Porque tenemos que gestionar también el agua. Entonces, nosotros podemos manejar aguas hervidas mediante un procedimiento corto, podemos tener aguas hervidas de lavamanos, aguas hervidas de algún lugar, digamos, de una ducha si utilizamos jabones ecológicos y podemos utilizar esas aguas con un pequeño tratamiento para nuestros sistemas de riego, pero también podemos utilizar las aguas lluvias y entonces miraremos que las aguas lluvias tienen un tema de acidez, entonces necesitamos también con pH y metro medir esa acidez y poder hacer un pequeño tratamiento para poder disfrutar de un sistema de riego adecuado para nuestras plantas. Entonces, este sistema de riego por goteo nos permite una maravillosa gestión del agua y podemos tener nuestras plantas absolutamente alimentadas y por supuesto que no padezcan estrés por escasez de agua. Pero acá también tenemos unos elementos muy, este es el digamos el sistema de riego primario o el sistema de riego pero es el más divertido. Entonces aquí encontrarán también una regadera para los niños donde se le compra exactamente a esas personitas que vamos a entrenar para el manejo de nuestro jardín. Podemos tener unas regaderas un poco más especializadas digamos pero también tenemos unas de lujo como estas de cobre que utilizamos en esos jardines digamos donde nosotros manejamos plantas de alto valor y entonces hablemos de plantas de un bajo valor plantas que están entre mil pesos mil doscientos pesos entramos a unas plantas de un valor medio estamos hablando plantas de siete a veinte mil pesos que podemos encontrar también con un un buen sistema de de bandereo en ese bandereo me dice cada cuánto debo regarlas cada cuánto debo tratarlas si el agua va a ir a la parte de la raíz si el agua va para el follaje si vamos a trabajar digamos que ahí la planta cuando trabajamos en nuestras tiendas por ejemplo esas esas plantas van absolutamente bandereadas entonces ahí trae las recomendaciones de los agrónomos que nos dicen cada cuánto debemos regar cómo debemos regar si el agua va al cuello de la planta si el agua va al sustrato o si el agua va directamente al follaje que una planta cuando se le coloca agua en el follaje pues digamos que brilla en todo su esplendor entonces ahí por eso tenemos estos sistemas de riego manual para cuando trabajamos temas totalmente especializados recomendados y con bandera muy bien acá entramos a trabajar nuestros sistemas de injerto y entonces cuando uno ya tiene un jardín y se cansa solamente de remover el sustrato de colocarles el riego entonces entra algo más atrevido y cuando entra eso algo más atrevido estoy hablando de los injertos que debemos hacer y entonces para nuestros injertos tenemos acá nuestra nuestra estufa y la cera para donde cortamos el esqueje donde vamos a propagar el sistema entonces sellamos ese corte que le hacemos a la planta o sellamos ese sitio donde hacemos el injerto a través de cera generalmente utilizamos cera de abeja entonces allí colocamos estos sistemas para el sellado de las plantas y que el agua no me perjudique la planta donde hago el corte acá tenemos una tijera absolutamente especializada también para hacer nuestros injertos lógicamente las conseguiremos en mercados especializados de jardinería entonces como ven jardinería es un tema hermoso cierto aquí tenemos nuestras navajas que utilizamos para hacer los injertos cuando nos dedicamos y entonces ¿por qué utilizamos una navaja en cobre? el cobre por excelencia es un bactericida y entonces cuando nosotros hacemos el corte para hacer un injerto que no queremos que le suceda algo complejo a nuestra planta que es una planta de buen valor entonces utilizamos también herramientas como estas que son de muy buen valor para ese trabajo bien ahora vamos a mirar ya en definitiva cómo preparar el sustrato donde vamos a recibir nuestra en nuestro caso por ejemplo una terraza y entonces vamos a trabajar nuestro tema de las terrazas ajardinadas entonces aquí dice impermeabilizantes acrílicos entonces es una impermeabilizante líquido similar a una pintura y entonces hablamos de las membranas líquidas que podemos instalar en las terras para evitar que esa humedad que vamos a producir con nuestro sistema de jardín vaya a afectar la edificación en algún momento también también tenemos impermeabilizantes asfálticos entonces son impermeabilizantes que se componen de agua emulsionada así poliéster fibras de vidrio y este tipo de fibras de dan mayor resistencia al sistema y por lo tanto mejoran su habilidad hablaremos también de impermeabilizantes cementosos o lo que llaman un cementicio entonces esos ellos digamos que son hidráulicos al contacto con el agua entonces reaccionan y entonces los podemos trabajar en nuestras terrazas este tipo de impermeabilizantes altamente resistentes a la intemperie entonces es cuando necesitamos prolongar esa impermeabilización por mucho tiempo que vamos a colocar allí sistemas que vamos a caminar sobre esto entonces utilizamos esos impermeabilizantes de tipo cementicio luego tenemos impermeabilizantes elásticos entonces se laboran a base de polímeros acrílicos y portan una gran elasticidad entonces ellos nos sirven para eso donde hay dinámica donde tenemos placas puestas que sufren movimientos pequeños y que pues nos pueden causar algunas figuras entonces cuando tenemos esos sistemas dinámicos vamos a utilizar esos impermeabilizantes elásticos entonces vendrán también las membranas líquidas ya estábamos conversando sobre el tema vienen unas membranas de poliuretanos que son ideales para superficies a intemperie aunque muy sensibles a la humedad entonces ahí digamos que esta es la parte teórica de lo que podíamos manejar ahora vamos a ver en gráfico cómo es que vamos a colocar aquí por ejemplo estos sistemas de impermeabilización en placas entonces aquí estamos llevando una película a través de estas herramientas que ya digamos necesitamos de un personal técnicamente preparado para realizar esas impermeabilizaciones entonces aquí tenemos por ejemplo esa aplicación de membranas líquidas que nos llevarán a esta a utilizar digamos algunos equipos ya especializados y técnicos acá estamos colocando una de tipo líquido sobre membrana que ya habíamos trabajado de tipo fundido ¿cierto? aquí entonces esta lo hacemos a través de una fusión entonces lo que hacemos es calentar el material para que él digamos se derrita y selle absolutamente todos los sistemas de juntas entonces aquí sellamos juntas y además propiciamos una adherencia a nuestra placa y lo haremos ya con personal técnicamente calificado para lograr esta apuesta no solamente tenemos elementos planos también trabajamos elementos inclinados y un jardín inclinado una terraza inclinada es hermosísima desde donde desde donde yo la logre trabajar y entonces allí pues no tendré el acceso a caminarla para caminar por ella será no transitable pero también las puedo tener en estas cubiertas inclinadas bien manejado el tema para evitar que el agua cause estragos en la edificación bien entonces cuáles son las recomendaciones ahí aparecen unas recomendaciones que checar el tipo de superficie que se impermeabiliza cuánto tiempo de garantía se busca entonces de acuerdo a la garantía que yo busque pues entonces digo a un año estas membranas me soportan dos años en fin hay que hablar como dicen nuestras tiendas el eslogan con el especialista entonces ahí tendríamos ese 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 proceso tanto para mandar a hacer mi terraza como para prepararme técnicamente para ser un instalador de cubiertas ajardinadas que es nuestro tema que hoy digamos nos nos convoca en esta reunión entonces revisar si la superficie ya contaba con un sistema impermeable o es la primera vez entonces ¿por qué? porque en eso en losas nuevas se puede instalar la mayoría de los sistemas sin problema pero cuando ya hemos instalado algunos entonces vamos a colocar otro y no puede ser compatible entonces al no ser compatible podemos causar digamos un problema en el sistema entonces por eso nos toca mirar qué es lo que existe luego saber qué es lo que voy a colocar en el sistema entonces el tercero es barra y retira muy bien los escombros del techo entonces tenemos que hacer un aseo general para saber qué es lo que vamos a colocar y mirar especificaciones técnicas de lo que vamos a llevar para ese sitio cuarto un dato que es importante es tomar en cuenta si la superficie es plana o inclinada entonces ya en los gráficos les he mostrado que hay que tener en cuenta cuando cuando es plana cuando es inclinada toda esta toda esta parte interesante de mirar qué es lo que voy a colocar dónde lo voy a colocar y qué personal requiero para hacer procedimiento tomar en cuenta si la azotea tendrá tráfico peatonal esporádico o continuo entonces si voy a colocar allí el barbecue cierto si voy a subir a hacer mis asaditos en el en el que eso es común en latinoamérica cierto en latinoamérica el país que no haga su asadito no existe entonces unos le tienen un nombre otro pero en general es poder poder disfrutar de esa terraza para digamos un día poder estar en disfrute de este de este territorio entonces hay otra que es tomar en cuenta si si la azotea es de tráfico pequeño o es de tráfico continuo verificar las condiciones climáticas del lugar entonces de acuerdo a esas condiciones climáticas tendremos que mirar el tipo de impermeabilización el tipo de sistema de riego y el tipo de sustrato y además la adaptación de las plantas que voy a colocar en ese sitio fíjense que ese tema de verificar las condiciones climáticas del lugar es muy importante porque eso también me lleva a mirar si plantas son resistentes a la sequía si voy a hacer un paisaje de desierto si voy a hacer un paisaje andino si voy a hacer un paisaje digamos que requiere de humedades y de agua pues nos tocaría mirar qué es lo que realmente necesito para tener éxito en lo que voy a trabajar allí y no sufrir una frustración que coloqué el jardín y se me quemó a los pocos días entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta por eso este tema sexto es el tema donde con mayor con mayor atención debemos trabajar asegurarse de adquirir un impermeabilizante de buena calidad y cuando de acuerdo a tus necesidades cada fabricante realiza pruebas y entonces eso lo entregan en el manual del fabricante muy bien entonces seguiremos con unos grafiquitos aquí enseguida entonces cuando ya tengo mi terraza de este de este estilo voy a mirar qué más debo colocar y entonces comienzo a trabajar las capas que requiere trabajarse en el sistema entonces debo trabajar como primera capa una barrera de vapor que es la primera que coloco sobre el sistema sobre la sobre la techumbre o sobre la terraza sobre lo que sea entonces debo colocar allí esa esa lámina de barrera de vapor enseguida debo colocar el aislamiento térmico aquí debo también procurar que mi edificación tenga ese aislamiento térmico luego coloco el impermeabilizante luego colocaré una capa de protección que lo llamamos a veces antienraizante o sea que la raíz no tenga que bajar de ahí debo trabajar un sistema de drenaje retención de agua y en fin eso lo haremos con algunas láminas alveolares luego viene una capa filtrante cierto que es la que me deja pasar el agua hacia nuestra membrana de retención luego colocamos el sustrato y colocar la vegetación muy bien entonces aquí ya lo vemos en una fotografía donde trabajamos absolutamente todo el todo el temario cierto aquí ya colocamos nuestra membrana nuestro geotextil nuestra nuestra membrana de retención y encima al sustrato tengo ya los elementos que voy a colocar en mi terraza y acá tenemos a nuestro muchacho cierto trabajando en una en una línea de sistemas modulares entonces yo puedo mandar a hacer mis módulos de acuerdo a lo que requiera inclusive hay empresas que tienen patentados sus sistemas modulares que colocarán en las en las cubiertas y entonces allí tenemos todo este este procedimiento de colocar los módulos aquí tenemos un módulo hexagonal que a ellos digamos se les facilita y por y lo tienen digamos adaptado y adoptado para su trabajo de jardinería entonces como pueden ver podemos hacerlo rectangular en macetas como uno quiera trabajar el tema entonces eso va de acuerdo a lo que me ofrezca bien y entramos estos sustratos que son especializados cierto entonces tenemos arcilla expandida tenemos nuestro tema de arcillas expandidas tenemos nuestro tema de vermiculitas cierto tenemos el sistema de turba entonces hay hay algunas turbas bien interesantes generalmente la turba la utilizamos para germinación ese es un un sustrato especializado para germinar semillas y tenemos lo que son cortezas y sobrantes digamos del sistema de agronomía todo el sistema agrario se puede utilizar en esto residuos del coco residuos de fibras de palmas cosas como esas aquí tenemos otras muestras de sustratos que utilizamos en todo este jardinería entonces ustedes pueden encontrar en nuestras tiendas plantas totalmente asépticas que están en fibras finamente elaboradas y que no nos da temor de poder tocarlas porque pues ellas digamos están asépticamente instaladas para el el manejo digamos en el hogar y que no tienen ninguna dificultad para manejo aquí tenemos otros sustratos como fibras de roca fibras de vidrio por ejemplo que es esta también tenemos asbestos que utilizan para ello sobre todo para plantas digamos que requieren de esos procedimientos aquí tenemos toda la línea de rocas que tenemos en nuestros países andinos son geniales para todo este procedimiento de jardinería así que avanzar en temas de jardinería para nuestro territorio no es complejo y aquí tenemos lo que son las la turba lo que es la corteza de pino compostada la fibra de coco y bueno otras digamos de cortezas de árboles que tendríamos y que son completamente renovables porque son elementos que estamos cultivando estamos procesando y que a la vez los utilizamos para el tema de jardinería y estamos siendo amigables porque estamos entrando en esos procesos donde inclusive hoy en día materiales de construcción no deben ser de tipo extractivo sino cultivado según la agenda 2030 ambiental se deben ya trabajar temas de construcción que sean cultivables muy bien acá tenemos nuestro proceso de mezcla y entonces aquí es donde nos volvemos absolutamente autónomos en obtener algunas mezclas que nos permitan tener el desarrollo de nuestras plantas y tener el desarrollo favorable a nuestra terraza a nuestra puerta y a nuestro vivero porque con el tiempo digamos las personas que se dediquen a esto también tendrían que practicar temas de viverismo y entonces acá vemos cómo encontramos ya sustratos dosificados encontramos sustratos para dosificar y entonces entramos a procesos de mezclas lástima que este curso es tan corto o sea no 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 puedo darles toda esa teoría pero nuestra institución SENA cuenta con cursos de jardinería completamente digamos programados y hechos para que las personas trabajen sustratos sistemas de riego y otra cantidad de cosas que a través de las tiendas también los podemos trabajar en épocas de no feria entonces en épocas de no feria también podemos hacerlo y ustedes simplemente se inscriben en la tienda y nos envían esos esos listados y nosotros les programamos los cursos para que aprendan a manejar impermeabilizaciones sustratos sistemas de riego y todo lo pertinente a los sistemas para trabajar nuestras terrazas ajardinadas todo eso para llegar a mirar acá cómo quiero mi terraza y cuáles son las plantas que voy a colocar en mi terraza y entonces yo simplemente en un documento voy a indicarle a las personas de montaje qué es lo que quiero y cuáles son las plantas que le tengo para hacer el proceso y en qué lugar consigo mis plantas y consigo los elementos para trabajar mi terraza y con ello viene la alegría de tener una terraza como esta donde en forma comunitaria o individual puedo tener el goce y disfrute de una terraza que podría ser un problema la convierto en un sistema muy agradable para poder trabajar este proceso muy bien comedidamente digamos saludar a nuestra tienda al constructor a los proveedores de algún material del que he puesto acá en esta presentación y completamente al servicio de las tiendas home center es lo que le podemos ofrecer desde la institución del SENA entonces muchísimas gracias las preguntas las pueden colocar ahí en el en el sistema para que las trabajemos y esa es la presentación por ahora de estas cubiertas muy amables vamos a ver